Nosotros ¡Vamos! ¡Dice! ¡Escucha! Vamos a darle, justo por el centro a la pelota Nuestras manos no temblarán, cuando de hacer música se trata Tenemos una misión Y cuando la hacemos vemos en tus ojos que te gusta Tú que recibes la señal Que te transmite mi sonoridad Yo te doy la cabeza A lo que siento Pensando en ti, baila, amor Pa' que no pierdas el paso Si no es tu pasillo, no confiar, no se te van a enredar los pies Esto está hecho pa' ti, bailador Esto está hecho pa' que tú lo bailes y si van las ganas Mira tu pasillo, no confiar, no se te van a enredar los pies Óyelo Esto está hecho pa' ti, bailador Lo que te traigo pa' que tú Mira tu pasillo, no confiar, no se te van a enredar los pies Esto está hecho pa' ti, bailador Y si te confundes tú, esta es la culpa al piso Esto está hecho pa' ti, bailador Pa' que no te troques Vamos Esto está hecho pa' ti, bailador Bailador Esto está hecho pa' ti, bailador Gonzalo Esto está hecho pa' ti, bailador En una nota blanca me escribí un cumpao Porque mi cumpao lo vencés De medio lado me hace llameado Porque mi cumpao lo vencés Y no digas que no te hace mover Porque mi cumpao lo vencés Dale bailarina, mientras el tiempo Porque mi cumpao lo vencés Bailando vas mi cumpao ya mami Porque mi cumpao lo vencés Ahora que ya llegó tu momento Dicen Porque mi cumpao lo vencés ¿Cómo no? Porque mi cumpao lo vencés Dale, 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 dale Porque mi cumpao lo vencés Y gente de Francia que está por allá atrás Escuela de baile ¿Qué? Porque mi cumpao lo vencés Arriba Perú Porque mi cumpao lo vencés Vamos, vamos Porque mi cumpao lo vencés Porque mi cumpao lo vencés Porque mi cumpao lo vencés Esto es para todos los DJ del mundo Porque mi cumpao lo vencés Vamos, mis guaynarines ¡Oh, yeah! Porque mi cumpao lo vencés Por eso ahora Seventa y complícate Todo está levantado, recogela Seventa y complícate Cuidando no se te bañan A enredar los pies Seventa y complícate ¡Oh, yeah! Asegúrala que yo la aseguré Seventa y complícate Repito Asegúrala que yo la aseguré Seventa y complícate ¡Vamos! Seventa y complícate Arriba, bailando, bailando, bailando Mi gente, agarra, que levanta la mami Seventa y complícate ¡Dale cintura! ¡No hay milímetros! Seventa y complícate Tres secretos Son los que tengo Seventa y complícate Seventa y complícate ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! Seventa y complícate ¡Ahí! Seventa y complícate Seventa y complícate Seventa y complícate Seventa y complícate Dice Asegúrala que yo la aseguré Seventa y complícate Ramiro Asegúrala que yo la aseguré Seventa y complícate Ten cuidado, no se vayan a arredar sus pies 70 y complícate Nachito, que ellos no pueden con esto 70 y complícate Demasiado fuerte pa' su oído 70 y complícate Oye, ¿cómo no? 70 y complícate Dame música, DJ 70 y complícate Ramito, suba el volumen, DJ 70 y complícate Oh, yeah Replicó, súbame la radio Vamos, 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 vamos 70 y complícate Ahí 70 y complícate ¡Como no! 70 y complícate Esta es la nueva generación 70 y complícate ¡Como no es milímetros! ¡Consuyendo un bimba! 70 y complícate ¡Vamos! 70 y complícate Tú te pensaste que me iba a quedar caído 70 y complícate ¡Ja, ja! Seguí, no se va 70 y complícate El Puma